Sentir que uno es chico de nuevo Dudar para estar más seguro todavía En cada emoción Jockey está Jockey Compañero de emociones Y si no pasa naranja Si no pasa Me subo al bafo Y llama de controlado Bailando que tumban Y si no pasa naranja La noche se vuela Por eso me voy con mi novia Manuela Algo es algo Yo me entiendo Cuánta vida que tengo Cuánta vida que tengo La gente del sur Siempre viaja cansada No cometas cagada Y vos no digas nada Que soy de la raza La raza más grasa La que quiere todo Y nunca da nada Sasa, 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 sasa La raza ¡Valá! Polémica en el bar Este domingo A las 8 de la noche Por TNP Y en el gran juego de las marcas Podés ganar Importantísimos premios Nadie tiene ganas De ganarse el millón El día de la primavera Sale el número aniversario De la revista La Nación Viene con 236 páginas Producciones especiales Reportajes Notas Y todo lo que a vos te interesa Por si estás haciendo algún plan Te aviso que sale este domingo Con La Nación Igual en una vueltita Te podés dar por Palermo Nunca falta un descolgado Esto nos hace pensar Si realmente se quieren esclarecer los hechos O si desde el poder Alguien está trabando esta investigación Alejo crezco Para siempre noticias Nos van a poner una bomba nosotros ¿No alguien lo tiene que decir? Sí, pero ¿por qué vos? ¿Vos tendrías huevos para hacerlo? Pero tu marido no quiere escuchar Si querés despedirte Te aconsejo que lo hagas ahora Porque nunca va a llegar a tu casa ¡No! 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 ¡Rodolfo Bebari! ¡El signo! Este martes a las 10 de la noche Por Telefex Rexona Excel La más poderosa protección seca Desarrollada para un hombre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!